Música Bienvenidos a Edios de Torah En esta oportunidad nos encontramos en Prashanketz en medio de la festividad de Hanukkah la festividad de las luces La historia de Yosef siempre se lee en esta fiesta Que relación guarda Hanukkah con Yosef, con los hermanos con el descender a Mitzrayim El pueblo de Israel durante muchas generaciones vivió en el exilio y aún muchos de nosotros nos encontramos por fuera de la tierra de Isabel Yosef fue el primer judío que descendió en exilio en solitario Abraham estuvo Sara, también Mitzrayim Y Jacob también salió al exilio pero Yosef estaba solo ocultando su identidad Por el contrario en la historia de Hanukkah el pueblo de Israel se encontraba dentro de las fronteras de las guerras sagradas pero muchos de ellos habían perdido su identidad vemos un contraste claro hay personas que guardan su identidad que guardan su judaísmo sin importar lo que se encuentra y hay otras que aun en medio de un contexto judío no lo viven a plenitud la pregunta la pregunta en esta Tera Yashamikets es para cada uno de los años ¿estamos orgullosos de nuestra identidad? ¿estamos orgullosos de lo que somos? ¿somos un fiel reflejo de lo que nuestros padres abran y salen a todos? David Amérez David Amérez Ushar Abenu quería que fuera el pueblo judío la identidad cuando encendemos las velas de Hanukkah pasemos mirando al mundo pasemos mirando a este Dios para difundir el milagro el milagro del aceite pero también el milagro de la existencia del pueblo judío el milagro de que aun que estemos en la diáspora aunque estemos físicamente lejos de nuestra tierra sagrada y seguimos preservando nuestra milenaria y sagrada bendición día a día y no solo eso sino que a través del día con amor y con cariño a nuestros hijos y a todas nuestras familias deseo a cada uno de ustedes Shabbat Shalom Ve Hanukkah Samir